...de este equipo y además coach y fonaudióloga que nos encanta tener aquí con nosotros. ¿Cómo estás Adri? Un placer enorme. ¡Sí! ¡Ya la adopté! ¡Qué linda! Y hoy vamos a hablar, Adri, de un tema muy interesante que nos vas a proponer porque tiene que ver con la comunicación no verbal, ya lo hemos hablado, pero con algo que sé que del otro lado les va a copar mucho y es ¿Cómo detectar a un virus? Sin duda. Sin duda, sin duda. Como dijiste Clarita, lo tocamos al hablar de comunicación no verbal en forma muy superficial, pero hoy vamos a hacer una reflexión. Vamos a hacer un autoconocimiento en relación a esto. Yo les pregunto, a ustedes y a todos los que nos están escuchando, ¿qué relación tienen ustedes con la mentira? ¿Qué sienten hacia la mentira? A ver, no me gusta que me mientan, primero que nada. Podría ser ahí y creo que soy mala, me entiendo. Me pasa lo mismo, me pone nervioso la mentira. Siento que me expongo. En general decimos, odio la mentira, no me gusta que me mientan, yo me alejo de la mentira. Bueno, creo que estamos mintiendo en decir eso, Adri, ¿o no? Hoy traigo una noticia para todos, que es que la mentira forma parte de la naturaleza humana. Todos, en alguna medida, estamos relacionados con la mentira y lo vamos a ver de manera sorprendente. Primero, para poder comprender este nuevo sesgo de la mentira, porque estamos vinculados desde un ángulo nada más. Como que no me gusta que me mientan, yo soy muy veraz, odio la mentira, me distancio del engaño. Sin embargo, si nosotros tomamos el concepto de que la mentira es toda manifestación ajena a la verdad, de manera consciente o inconsciente, entonces se nos presenta otro panorama. Podemos decir que en el término de 24 horas somos capaces de mentir hasta, ¿cuánto dirían? Ay, para qué, esto una vez lo hablamos con la Levita Rodríguez, nuestra psicóloga, y creo que eran unas 200 veces, una cosa así. Hasta 200 veces, porcentaje actualizado, en 24 horas. Se calcula que en el término de 10 minutos en una conversación común, entre amigas, entre familias, entre gente que se quiere y piensa no mentirse, en 10 minutos en una conversación tenemos 3 falacias o 3 mentiras permanentes. Pero, ¿no nos damos cuenta, Adri? No, no nos damos cuenta, ahora vamos a explicar esto. Pero quiero aclarar un dato importantísimo y muy actualizado, que es el tiempo de confinamiento. Se confirma, de alguna manera, valga la redundancia, se asegura, que aumentó el porcentaje de mentiras significativamente. Tanto por aquellas personas que deseaban ocultar síntomas o características por cuidar su trabajo o su actividad, como por los jóvenes, fundamentalmente, que tomando distancia de estar 15 días encerrados, aún con síntomas, los negaban o no querían ir a la prueba. Ah, claro. De grosso error, una mentira que nos puede perjudicar a todos, pero que en definitiva aumenta el porcentaje en el confinamiento significativamente. Sí, sí. Ahora bien, decíamos esto de consciente o inconscientemente. Para poder ver cómo lo podemos detectar, tenemos que decir que podemos mentir respondiendo a tu pregunta, Daniela, por error. Por ejemplo, no sé que estoy mintiendo, pero si me atengo a la definición, que es toda afirmación, confirmación ajena a la verdad, yo podría decirle, por ejemplo, a un oficial de policía, mire, oficial, en la casa de la calle Pedernera, al tanto, están vendiendo droga, con la mejor intención. El delincuente en cuestión, por temor a ser descubierto, cambia el domicilio, por lo que mi mensaje se transforma en una mentira. Sin conocerlo. Claro. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta que podemos sumar rápidamente el porcentaje de mentiras durante el día. Aquello que llamamos mentiras piadosas, por ejemplo. Hay mentiras socialmente aceptadas y que forman parte de la convivencia. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer sentir bien al otro, porque a nadie le gusta ser descortés. Toda aquella persona que dice, yo soy muy sincera. Entonces, y prontamente esa persona es excluida del entorno social. Porque si yo me junto en el ascensor con la señora Rosa y le digo, se ha visto la cara que tiene, tiene la almohada pegada, tiene un nido de urraca, tiene una cara de... Entonces, esas mentiras, por ser sincera, me alejo de lo que socialmente... Entonces, ¿qué está bien? ¿Qué está bien, Adri? Sí, es socialmente aceptado. Lo que tenemos que reconocer es que es una mentira. Claro, cuando alguien capaz que te pregunta, me queda lindo, y bueno, lo vas a decir, te queda horrible. Tienes que buscar las palabras, mirá, me parece que si te miras en el espejo y te arreglo acá, podés quedar un poco mejor, digamos, como... Tal cual, eso decimos, estar en pos de hacer sentir mejor al otro, socialmente aceptada, en relación a la convivencia. Y en este mundo de las mentiras, nuestro cuerpo habla. Por supuesto que sí. Y otra forma de mentira también es el autoengaño. Ah, claro, sí. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos resulta más fácil engañarnos inconscientemente que acercarnos a la verdad? O sucede mucho con los problemas de la conducta alimentaria, con la familia, de ciertas patologías, con las parejas, cuando a veces no queremos reconocer que podemos ser engañadas, que hay una mentira de por medio, hacemos, decimos, la vista gorda y es un autoengaño. Hay muchas formas de mentirnos y de mentir sin darnos cuenta. El plagio, por ejemplo, el adueñarnos de una propiedad intelectual, haciéndola nuestra, esto puede tener consecuencias legales importantes. La exageración en un relato, cuando cuento, por ejemplo, un relato exagerando detalles, simplemente para que parezca más entretenido. Claro, para que te dan, bueno, los títulos por ahí en los diarios que consumimos que te invitan a meterte y te están engañando formalmente para que le hagas una noticia que no es así. Claro, claro, por exageración, para minimizar, omitir datos, falsear datos para conseguir una indemnización, por ejemplo, son estas mentiras que están en lo cotidiano y que suman este porcentaje de 200 mentiras. Entonces decimos, bueno, a ver, parado frente a esta realidad, consciente o inconscientemente, con la mejor voluntad, con el mejor deseo de convivir, bien, estoy mintiendo. Ahora bien, todas estas mentiras que de alguna manera son aceptadas y que forman parte nuestra, tienen un detector, decimos siempre no hay un efecto pinocho, pero hay un detector, tanto en algunos tips que podemos decir a nivel verbal como otros a nivel corporal. Claro, a ver. Atentos acá porque... Acá se puso interés. Acá se murió la comia. Cuando alguien responda, dentro siempre de un contexto, pero cuando alguien responde con otra, con la misma pregunta, por ejemplo, ¿por qué llegaste tarde? Que ¿por qué llegué tarde? Y a veces nos pueden decir hasta la próxima respuesta con otra pregunta. Y a vos, ¿qué te parece? Sí. Total. Cuando hacemos una pregunta y se enlentece el tiempo entre la pregunta y la respuesta, y de pronto las palabras, el discurso, también es más lento y aparecen muletillas. Ajá. En esa situación, cuidado, no decimos que cada vez que pase esto estamos mintiendo, pero sí que es una lucecita dentro de un contexto para tener en cuenta. Claro, claro. ¿Sí? Por ejemplo, el mentiroso se distancia de la mentira, como puede, y lo hace sin manifestar sus emociones. Por ejemplo, jamás diría, estoy ansioso, estoy angustiado, esto me pegó fuerte, tengo miedo. ¿Se victimiza, Adri? Una forma de... Sí, no sé si se victimiza, puede ser, puede ser, es una de las características, pero más que nada, antes de tomarse como víctima, toma distancia. Entonces, no hace autorreferencia, ni a las emociones, ni a... Claro. Nunca va a decir nosotros, yo, mí, es como que de esta manera, a través de la palabra, toma distancia. Ajá. ¿Sí? No solamente en las emociones, sino también, por ejemplo, al nombrar a alguien muy cercano. Es probable que en lugar de decir, mi esposa estuvo acá, o estuvo allí, diga, Clara estuvo acá. Cuando ese Clara, o Andrea, o lo que fuese, no está en su vocabulario cotidiano, sino a través del vínculo. Entonces, lo que tenemos que entender como claro y ver, y que sea esta lucecita que nos despierta la posibilidad de detectar mentiras, es que no está en lo cotidiano, es que se está alejando de lo que quiere ocultar. Sí. No hace autorreferencias, hay un lenguaje, de alguna manera las oraciones son confusas, hay titubeos. ¿Es verdad que no te miran a los ojos? Ahí lo vamos a ver en los tips no verbales, pero hay titubeos, ciertas muletillas, dijimos, enlentece la respuesta, se crea expectativas, por ejemplo, decir, y te podés imaginar. Yo creo que sí creo, creo. Entonces, de esa manera dejamos la posibilidad que el otro confirme desde su mirada lo que nosotros estamos negando. Sí. Y por otro lado, respondiendo a lo tuyo, Dani, sí, desde el cuerpo también, o sea, no solamente desde la palabra, sino también desde el cuerpo. Haciendo referencia a lo que hablamos en la oportunidad del lenguaje no verbal, cuando algo nos acecha como peligroso, tendemos a quedarnos paralizados. Si de pronto yo veo que asoma un león, lo primero que voy a hacer es paralizarme. Es como que al paralizar mi cuerpo, paso desapercibido. Entonces, el mentiroso, en el momento que miente, gesticula poco. Por ejemplo, nunca va a decir, nunca va a usar lo que dijimos, señales batutas, decir esto, la señal que acompaña la fuerza de la palabra, decir, vamos a ir viéndolo. O esto lo vemos mañana. Vengan, por favor, acá. Esta gesticulación que acompaña al mensaje, en el mentiroso, en el momento de la mentira, desaparece. Y prácticamente hay como una inmovilidad al decir el discurso, lento. Y aparece lo que llamamos señales de consolación. ¿Cómo son? Hay un estrés grande. Tengo miedo a ser descubierto, según la situación, mayor o menor. Y aparecen estos gestos que habíamos mencionado de consuelo. Por ejemplo, hacer esto es básicamente lo que necesitamos que alguien nos diga tranquila, va a pasar. O frotarnos así las piernas, los brazos, las manos. Podemos tocar lugares claves donde hay una mayor posibilidad de picazón por las terminaciones nerviosas, como la nariz. Pero esto quiero aclararlo, no debemos generalizarlo, porque muchos que toman estos datos dicen, en forma liviana, dicen, todo aquel que se toca la nariz está mintiendo. No, 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 no. Como que te dé rinitis. Claro, que pasa, tienen un tic con la nariz. Exactamente, si lo que yo detecto es estrés, y bueno, puede ser que toque la nariz porque las terminaciones nerviosas me lo piden, o la cabeza, el cuello, sobre todo esta parte de las mujeres, esto de... Y esto que decías de la mirada, es probable que exista lo que se llama mirada, techo, piso. Claro, no le das para mirarte a los ojos, porque está mintiendo. Ahí, ahí, y generalmente esquivo. Evita hacer contacto visual. Aquivo, creyendo que de esta manera voy a poder disfrazar o ocultar, estar tan metido en nuestra creer cultural, que la mirada es la que nos delata, entonces tratamos de evitar. Ahora, Adri, el mentiroso, mentiroso, el que sabe mentir y que conoce todo esto que estás diciendo, puede ser que intente no hacerlo, porque sabemos que está mintiendo si lo hace, no sé si entendió. Es una pregunta, porque existen, y lamentablemente debo decirlo, personas que entrenan mentirosos. Claro. Por ejemplo, ante un juicio, ante una... existió y es lamentable, pero por ejemplo, entrenadores para simular o disimular. Cuando tenemos que fingir, por ejemplo, una pérdida de audición ante una prueba, hay posibilidades de entrenar. Llega un momento en que esas posibilidades se terminan. Porque yo puedo decirle a un mentiroso, mira, trata de no acariciarte, de no enlentecer tu discurso, de no responder con preguntas o extender la pregunta que te hicieron. De mirar a los... Y son herramientas que pueden utilizar, pero llega un momento que ante el que conoce realmente el lenguaje no verbal o este lenguaje discursivo del mentiroso, algo pasa. Claro. Por ejemplo, esto de... Es que es un personaje que estás manteniendo todo el tiempo. Claro, la muerte se te cae. Total. Fundamentalmente esto de, cuando decimos, te traicionó el pensamiento, decir lo que queremos y no lo que debemos o lo que habíamos pensado decir. Entonces, es como que el inconsciente tuvo, por más que quise controlar el cuerpo, la palabra. Claro. El mensaje que queremos dejar es que, primero, somos mentirosos. Sí, sí. Todos. Puedes llamarlo así. Todos mentimos de alguna manera en esta mirada, con buena intención o no. Pero que estén nuestras posibilidades, teniendo en cuenta esto desde la palabra o desde el cuerpo, decir, me parece que aquí hay algo que me hace ruido. Claro, me hace ruido. Sabés que me da la sensación, Adri, de que la pandemia vino como a romper un poquito eso. Al principio decías con el tema de los chicos, que están en casa o que uno por ahí se enferma y miente. Dice que si vos tenías algún síntoma o algo y lo decías, te tenías que quedar en tu casa 10 días. Entonces, no nos convenía mentiros, sobre todo con los más chiquitos, ¿me da? Por eso, claro. Por eso decimos que está confirmado que en el tiempo de confinamiento aumentó el porcentaje de mentiras. Lamentablemente es así. Y decimos, bueno, ¿podemos erradicar esto de nuestra conducta ahí? Porque hay conducta... Es nuestra naturaleza. Es inherente a nuestra naturaleza, está bueno reconocerlo, pero también está bueno conocer estos tips que de alguna manera nos van a posicionar diferente. A tener en cuenta, ¿eh? A que engañan. Espero que hayan tomado nota. Nos vamos a cuidar un poquito más. Y que lo pongan en práctica. Gracias, Adri. Espero que sea útil esto, sin duda, porque va sumando a nuestro accionar cotidiano. Y además de útil, es divertido, ¿viste? Ahora vamos a estar mirando todo el tiempo súper atentos. Claro, claro. Gracias, Adri. Siempre un gusto.